Este fin de semana el plan perfecto para el entretenimiento es disfrutar el Festival Nacional de Cultura Urbana A, B, C y D, Arte, Baile, Cultura y Deporte, que se realizará durante este puente festivo de agosto en el Centro Comercial San Silvestre. Competencias y exhibiciones por parte de talleristas nacionales e internacionales de cultura se podrán observar en espacios adaptados para tal fin. Del 12 al 15 de agosto vamos a estar llenos de mucha cultura urbana, danza urbana, graffiti, DJ en sí, bailarines independientes, bailarines de Jure Style, Stun, Stunbiker y Car Audio. Así que vamos a tener todo un gran voltaje afuera del Centro Comercial San Silvestre y usted hace parte de este parche. Así que no se lo pierda, del 12 al 15 de agosto, toda la información en las redes del Festival, de la Academia, de la Alcaldía y del Centro Comercial San Silvestre. El alcalde Alfonso el Jazmán Ríquez se suma a esta actividad e invita a la comunidad a que participe. Ya estamos en modo urbano, así que todos al IX Festival Nacional de Cultura Urbana en el Centro Comercial San Silvestre en este mes, en agosto, desde el 12 hasta el 15. Barberos, música, baile, de todo lo que nos gusta, así que todos ahí a gozarnos de este centenario. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que disfruten del 12 al 15 de agosto del Festival de Cultura Urbana en Barranca Bermeja, que es una muestra de diversidad cultural en los jóvenes del distrito.